Ya, entonces descartamos el tema del Senado. No, 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 déjenme a donde estoy mejor. Pero en algún minuto terminará el rol de ministro, ¿no? Por lo indudable. Por lo pronto queda poquito para que se haga el periodo de Sebastián Piñera. No, queda un año y tanto, y lo vamos a trabajar hasta el último día. ¿Y si viene un eventual nuevo gobierno? Difícil. Si viene, y sale de su lado, obviamente. Difícil. Si sale de su lado no creo que lo llame. No, pero he tenido tantos cargos en el pasado que quizás no. No, difícil. Ya, no, yo creo que es bueno. Primero un tema claro, Eduardo. Uno nunca tiene que decir nunca. Y nunca tiene que decir no, nunca. Dos errores garrafales. Pero no está dentro hoy día de mis metas mantenerme en la actividad pública. Me gustaría escribir un libro de derecho constitucional. Me gustaría tener tiempo para dedicarla a mi mujer y a mis hijos.